bienvenidos amigos míos bienvenidos a mi canal y bienvenidos a este nuevo vídeo en donde traemos otro reto para moho el día de hoy pues moho se tendrá que enfrentar a esta animación que según google sama esta animación fue hecha con anime cc no sé qué versión pero según google fue hecha con anime cc y si google lo dice tiene que ser verdad así que este es el reto que tendrá moho el día de hoy intentaremos recrear esta escena para ver si moho es capaz de hacerla al pie de la letra antes de empezar tenemos que analizar detenidamente qué tipo de herramientas podemos utilizar en moho para recrear esta animación como pueden ver pues son dos lápices que se están persiguiendo mientras que uno está manchando el suelo el otro no está borrando pero si se fijan pues el lápiz se están balanceando un poco hacia adelante un poco hacia atrás y cada lápiz pues posee ese efecto de ese efecto de desenfoque de movimiento detrás de ellos pues podemos ver unas cuantas partículas en los pequeños puntos que se van esparciendo a medida que ellos van avanzando y detrás del lápiz número 2 podemos ver una especie de polvo o de humo que lleva ocasionando el lápiz a medida que vaya borrando la línea que va marcando el primer lápiz muy bien así que para realizar esta animación vamos a utilizar la herramienta de transformación de capa para poder balancear los lápiz al frente y hacia atrás vamos a utilizar unas cuantas máscaras vamos a utilizar las partículas de moho para crear esos pequeños puntos que van dejando cada lápiz y para recrear el efecto de polvo por la parte de atrás del lápiz número 2 también vamos a probar qué tal se ve qué tal le queda el desenfoque de movimiento que ya posee moho por defecto vamos a ver si si queda vamos a ver si podemos lograr el mismo efecto que podemos observar en la animación original y por último vamos a estar utilizando huesos y acciones para realizar el parpadeo de los personajes y pues nada vamos a averiguar si moho es capaz de recrear esta escena al pie de la letra así que los dejo con el proceso de creación a cámara rápida y pues al final de al final del vídeo pues le daré mi veredicto y sabremos si moho pasó la prueba o no empezamos ya la prueba o no empezamos ya Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Y bueno pues aquí tenemos ya el resultado y déjenme decirle que lamentablemente pues Moho nos falló en esta animación. Como pueden ver pues he recreado la animación hasta donde he podido. Prácticamente está todo completo solo le hace falta el efecto de desenfoque de movimiento. En Moho pues esa herramienta pues no es muy buena. Lo estuve intentando, intenté de varias maneras, intenté con varios valores y pues al final decidí omitir esa parte debido a que al utilizar la herramienta desenfoque de movimiento en Moho, sobresaturaba la escena y el render tardaba hasta 5 veces más el tiempo en renderizar. Por eso es que en esta ocasión pues a Moho le vamos a quitar unos cuantos puntitos, le vamos a quitar unos cuantos puntitos en esta prueba. Mi veredicto final es que aprueba, pero no con una nota, no con una nota de 10. Yo le pondría un 8 porque simplemente le hizo falta eso, el efecto de desenfoque de movimiento. Lógicamente como en la animación pasada, yo recreé la animación desde cero, no la calqué. Así que puede que el movimiento varíe un poco entre el original y la copia, debido a que no conozco en qué fotograma está cada movimiento y pues intenté recrear lo mejor posible. Pero si se fijan pues cada efecto, tanto del recorrido del lápiz como el de las partículas, lo recree sin problemas y cómodamente simplemente con dos capas de partículas y tres círculos en cada capa. En la capa del polvo pues utilicé dos círculos, uno pequeño y uno grande. Y en la capa de las partículas chiquititas, esos puntos que van detrás de cada lápiz, pues únicamente ocupe un punto chiquitito para recrear las partículas que va dejando cada lápiz. Así que mi veredicto final es que Moho aprueba, no con una nota de 10, no fue perfecto. Así que esperemos que en la próxima prueba pues Moho sepa defenderse y apruebe con una nota de 10. Recuerda que si quieres que siga sacando este tipo de videos donde ponemos a prueba el potencial de Moho ante otras animaciones, pues no olvides dejar tu poderosísimo like y un comentario aquí abajo. Y pues nada, nos estaremos viendo en el próximo video, en el próximo tutorial o en la próxima animación. Hasta otra.